Muy buenas, Cazalo Gordo, Cazatrofeo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Primero, antes que nada, perdonadme la voz, que tengo voz de Manolo, porque llevo varios días malo con la garganta y con un resfriado y tal. Vamos a ver hoy un jueguecito que está en Xbox Gamepad, Botani Manor, también está en Steam y ahora va a salir en Nintendo o ha salido en Nintendo Switch. No sé si en un futuro estará también en PlayStation, pero por aquí voy a dejar la guía completa ahora mismo para quien lo tenga, para quien tenga el Xbox Gamepad. Son unos 1000G de aproximadamente una horita y media, una hora y cuarto, una hora y media. Yo lo hago relativamente tranquilo para que veáis bien todo lo que hay que hacer. Os dejo alguna que otra pantalla pillada para que veáis lo que tenéis que poner en cada en cada sección y si hacéis lo que yo hago no vais a tener ningún tipo de problema. Tened mucho cuidado, que hay algún que otro detalle que se os puede ir, pero no tengáis problemas en hacerlo todo bastante lento. Si tenéis que parar el vídeo para algunas cosas, paráis el vídeo y bueno espero que os guste. Si os gusta darle a like, compartir y suscribiros, que a partir de ahora también vamos a empezar a traer guías del Xbox Gamepad. Y bueno, pues lo dicho, si os gusta os dejo por aquí con el vídeo, darle a like, compartir y si no estáis suscritos, suscribíos que a mí me ayudaría mucho y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Disfrutad del vídeo! ¡Disfrutad del vídeo! ¡Disfrutad del vídeo! ¡Disfrutad del vídeo! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?